Hola chicos, yo soy Juan, yo soy Lua Bueno, vamos a esperar ¿Qué va a ser? ¿Puedo poner un momentito? ¿Por favor? ¿Pero qué es por aquí? ¿Perdonad? No, tranqui Chicos, pues si no os habéis enterado Estamos en Barcelona Y vamos a grabar un que comemos en un día vegano Hace mil años que no grabamos Por mi ciudad ¿Por qué es mi ciudad? Hace un montón que no estábamos por Barcelona Con todo esto del bicho y tal Nos fuimos en febrero de Barcelona Y desde ese entonces que nos venimos, ¿no? No Mira chicos, van a pasar los mozos por detrás Puedes ver un coche de mozos ¿Haces de los autos de policía, no? De policía De Cataluña, ¿no? O de Barcelona De Cataluña De Cataluña Una cosa Anoche nos vimos con el mejor amigo de Hans Y nos quedamos esta tarde Vamos, que llegamos a las 5 de la mañana a casa Así que es cualquier hora ahora Pero igualmente vamos a ir a desayunar y todo eso ¿Vamos a ir de antes a desayunar? Sí, que no queda de camino Me dijiste que hay que ir Que queda de camino Sí, queda de camino Así que vamos a ir a un lugar de croissant Vamos a ir de estas eléctricas, compramos unos croissants Y luego vamos directos a comer O esperamos media hora y vamos Primera cosa para ir diciendo en el vlog, chicos Es que el calor de Barcelona nos golpeó No se dan una idea Nosotros en Galicia ahora estamos acostumbrados a que Hace calor, pero... Pero ya cuando es por la tarde empieza a registrar Y por las noches estamos ahí No sé, no es tan exagerado el calor en Galicia Y acá loco es que llegamos y... Un calor que... O sea, por la noche en la casa de la madre de Hans Dios Un calor, o sea, que no sentí nunca en mi vida Era como que el calor te salía de adentro para afuera Como faltaba que me salga humo de la piel Tipo... O sea, hace mucho, mucho calor Acciona no está promocionando este video Pero estaría bueno Bueno chicos Estamos en calle Sanz Al lado de la canada de Metro Plaza de Sanz Bueno, parece ser que todo es vegano entonces ¿No? No, yo creo que no No Bueno Bueno chicos Nada, dijimos para... El sitio no era 100% vegano El sitio no es 100% vegano Tienen opciones veganas Que son las que estaban en verde en la pantalla Y bastantes, ¿eh? Sí, bastantes Así que nos hemos pedido Este es el Frankfurt, ¿no? Sí, este es un Frankfurt Este es un culazán relleno con Frankfurt Y el tuyo es de... Jamón y queso O sea, está bien Y bueno, un Nestee para acompañar con algo Desayunamos Nestee, chicos Eh, quería decir que no nos elegimos tampoco un desayuno hiperpotente Pero vamos a desayunar al comer el nada Vamos a comer ya en nada Y nada, nos acabamos de levantar así que... Que sepáis que no suelo acostumbrar a desayunar en este sitio Pero, ¿por qué no? Porque no me ha obligado el día Bueno, bueno, vamos a hacer el taste test Hace como mil putos años que no me como esto Esto lo solía comer un montón cuando comía carne O sea, ibas a cualquier panadería y siempre tenían culazanes con una salchicha adentro O con jamón y queso La última vez que vine a España, que no era vegana todavía O sea, la última vez que vine, antes de ser vegana Me pedí... Me pedí siempre una panadería cerca de lo que estaban pagando Para desayunar estos Es que esto es como súper común aquí en España A ver, para ver si es de Argentina Son como unas medialunas saladas Pero con... Con salchicha Con unas salchichas adentro Aquí es muy común Casi todas las panaderías tienen Mira, ahí se ve el jamón y qué es ¿Quieres probar este? De verdad, te valgo el pan con la salchichita Yo voy a probar el tuyo, ¿verdad? El tuyo también está muy bueno, ¿verdad? Me gusta porque... Noto que a lo mejor la mayoría de lugares que no son veganos Las opciones veganas a lo mejor no están muy buenas Como que se nota que... Vamos, un croissant de margarina y ya está Y ya está O inclusive, no sé, a veces como que le falta sabor y cosas así Y ahí, bueno, vieron que en la entrada ponía ¿Les comen especialistas? Especialidades de ganas Especialidades de ganas Es como, está muy rico, o sea, está bien hecho Bueno, chicos, antes de ir para el Pacua Que es donde vamos a ir a almorzar Quiríamos hablarles un poco sobre Cómo es que nos sorprendió el tema de las mascarillas acá en Barcelona Bueno, mascarillas o barbijo, ¿no? Como le digan en su país La verdad es que en Galicia, donde estamos viviendo ahora Tenés que llevar mascarillas sí o sí, es obligatorio Nos corrimos un poco porque estábamos como muy cerca del ruido Y en cambio acá, en Barcelona, ya llegamos y empezamos por el Raval estábamos, ¿no? Caminando primero Pasamos por el barrio del Raval, la zona del Raval Y aquí hay un montón de gente sin mascarillas Un montón de gente El barrio del Raval siempre hay como mucha gente de todos lados Es un barrio sin ley Es un barrio en donde se mezcla gente de muchos lados Y a lo mejor ves más gente inmigrante que gente de España Y la mayoría de la gente que no llevaba mascarillas era gente que no era de España Pero cuando salimos del Raval y empezamos a caminar más por el centro También vimos a un montón de gente que se nota que es de aquí Que no está llevando mascarillas Sobre todo el gallo, que llevan la mascarilla así Abuelos que llevan la nariz afuera Gente de nuestra edad también Gente de nuestra edad Gente de nuestra edad sin la mascarilla Y nada, nos sorprendió mucho, bastante sobre todo porque Por el contraste que tuvimos con donde estamos viviendo nosotros Que es en Galicia, que no podés tratar sin la mascarilla O sea, no podés De hecho, nos pasó que no sabíamos que era obligatoria en el bus Cuando empezó todo esto Nos empezó todo hace como tres meses ya La pusieron al toque obligatoria en los buses No sé si como nosotros no tenemos ni televisión No vemos las noticias No nos enteramos Y nos subimos al bus Y nos paró la policía hacer chequeo del bus Y nos subieron y nos dijeron Es obligatoria, tienen que usarla Nada, no lo sabíamos Nos dijeron que no pasaba nada Y la próxima vez más la pusimos Pero a partir de ahí se pusieron súper súper estrictos Súper estrictos O sea, olvídate de ir sin la mascarilla, imposible Igual así me da un miedo que se me caiga el móvil Chicos, estamos en Plata España Plata España Ahora lo vais a ver Estamos aquí en Paraleli Y toda la nostalgia porque nosotros vivíamos aquí Antes de irnos para Galicia Estábamos en a nada de paralel Aquí mismo Vamos a ver Ya estamos, casi Miren esto chicos, qué loco No soy de plástico Estoy hecho 100% de maíz Mío, de verdad Han siempre se pide doble Esta de que es la tuya de garbanzos, ¿no? De garbanzos, sí Garbanzos con aguacate, lechuga Aparte, bueno, de garbanzos y espinacas Nada más muy de eso Con las patatas y guacamole Y cebolla caramelizada, ¿no? Igual que yo Sí, esa también Pues yo es lo mismo Nada más que a mí me gustan más estas patatas Las han cambiado, ¿eh? Antes eran más finitas Estas así gorditas me gustan más Es verdad Sí, ¿viste? Las han cambiado Cebolla caramelizada también Y esta es de remolacha Para mí es la mejor Porque es como que le da un toque dulce A la hamburguesa Y no termina de ser del todo salado Pero está buenísima, de verdad, ¿eh? Bueno, a ver chicos Primera cosa para decir Porque pedíamos El año pasado veníamos Bueno, un montón Bastante abacoa Nos invitaban todo el tiempo Que estábamos aquí en Barcelona y tal Y las patatas estas Que me pedía yo Porque a mí me gustan Me gustan las que se piden Hans Que son las patatas con agua ¿Qué es lo que te piden? A las rústicas Me gustan Pero me gustan más Las francesas Las french fries Y las han mejorado un montón, ¿eh? El año pasado eran como Súper finitas Y no sé No llenaban tanto, ¿no? No estaban tan... No sé Estas estaban muchísimo mejores Muchísimas mejores Bueno, en verdad Ahora sí A mí también buena es la preferida La mega está Me encanta No sé Siento que han mejorado Un montón el sabor Están las patatas aquí, chicos Y esto Está hecho para que pongas La hamburguesa ahí si quieres Y no se te vaya cayendo todo Por todos los Chicos, acabamos de salir del vacua Riquísimo Y muy, muy lleno Son muy llenos Literal Y Hans acaba de tener La muy buena idea De ir al parque de la ciudadela Que está aquí Literalmente Un minuto que está girando Bueno, dos minutos Les vamos a mostrar un poco Y a ver si encontramos Un poco de sombra Así De chill, ¿no? Va a tirarnos en el pastito Y eso Los pastitos Miren ese cómo está Miren esto, chicos What? Bueno, chicos Estamos en plena hora De siesta Y de calor Hace mucho, mucho calor Demasiado Así que estamos evaluando La posibilidad Que, bueno Es la idea de hacerlo Vamos a volver al Airbnb Vamos a descansar un ratito Con el aire Sí, con el, bueno Aire ventilador Aire ventilador Sí, con el ventilador No tenemos aire Bueno, aire ventilador No, suelta aire Sí, también Es que aire suena aire condicionado Bueno, da igual Vamos a descansar un poquito Y luego A la hora de la merienda Les va a encantar El lugar de la merienda Es un lugar que Es un sitio al que ya hemos ido No lo hemos grabado Pero es todo vegano Creo que es todo vegano No, tienen cosas que no son veganas Pero son Tienen como así Como gluten free Y cosas especiales Pero tienen cosas veganas Muy buenas Tienen muchas cosas veganas Sí Y está buenísimo el sitio Nos vemos después de la siesta Bueno, chicos Aquí estamos ya Dormimos una siesta Una siesta de 40 minutos igual Pero bueno O sea, nos salvó Las papas Y aparte con el ventilador Y todo eso Hacía falta Hace demasiado calor Nos va a encantar Es buenísimo Tú ya sabes lo que quieres Porque yo tengo una diferencia De lo que quieres Joder, porque la última vez que fuimos Vamos yendo si quieres Sí, vamos La última vez que fuimos No me acuerdo que me pedí Pero me quedé con ganas De probar otra cosa El gofre El gofre, exactamente Eso, la última vez que fuimos Me suena haber pedido Un helado Que era tipo de Oreo O un batido O algo por el estilo Y me quedé con ganas De comer algo más así Tipo pastelito, ¿sabes? Miren chicos Estamos yendo a la heladería Y de casualidad Me acabo de encontrar Con otra sede De la, bueno Del instituto de yoga Que iba cuando viví Aquí en Barcelona Por si viven en Barcelona Y quieren hacer yoga Miren, pero qué lindo Que tiene todo Miren, tienen heladitos Así de estos De paleta también Vegano La gasta está un poquito Masiada De cuando me encuentro Sí, más amplia ¿Qué te pediste vos? Eh, gofre Con el relleno Con el relleno De red velvet O sea Sí, pero combinan Con el helado De red velvet Y te ponen como La última vez Pedimos red velvet Y Está buenísimo Y yo me lo pedí Con banana split Porque ya saben Que me encanta la banana Y más que nada Cuando es split O sea, chicos Miren esto O sea, wow Sin comentarios, ¿eh? Una locura, hermano Quito de la macarilla Anda ¿Vas a comer o no? Bueno, a ver, primero Una cequilla, ¿no? Sí, el verde verde O sea, es que no sabéis Qué increíble que sabéis El red velvet, ¿no? El red velvet A ver A ver 10 puntos, ¿no? 11 Tremendo Espera, espera No he comido No he comido No he comido Una cosa así Así de como, no sé 200 años A lo mejor Chicos Tremendo Tremendo Si pasáis por Barcelona O sea, tenéis que pasar Por The Cream Sobre todo este verano Con todo el calor Que hace aquí en Barcelona O sea Nada mejor que comerse esto O sea, pero habéis visto Qué tinta tiene esto Menuda locura ¿Cuánto le das? 20 de 10 Chicos, acabamos de terminar Los gofres Y están Súper senos y todo Pero El chico de The Cream Nos va a presentar Con el dueño Del local Que está aquí Enfrente Que es Especiarium Que hacen así Como cocktails Y cositas así Con especias Están haciendo brunch Y bueno Están incluyendo cositas veganas Y bueno Ha sido tan amable De traernos Literal Sí Y bueno Pues nos ha presentado Así que ha dicho Que entremos Vamos a ir A ver qué tal Lo huele No Huele así Como a especias Por eso se llama Especiario Bueno Chicos No se ve muy bien Porque no tiene mucha luz El lugar Pero Está fuertecito Pero está bueno Pero está buenísimo Pero está buena Está súper fuerte ¿De qué? ¿Te acuerdas de qué dijo que era? No me acuerdo ¿Dónde se lo? Me preguntaba Ahora vamos a preguntarle ¿De qué es? Está súper fuerte Pero tiene un montón de sabor No hay tan típico De ese sabor No tengo ni idea Yo de esta cosa No sé nada Nos acaban de traer también Palomitas con azúcar Y chimichur A que no lo habían visto nunca Yo no La verdad que Está buenísimo Chicos Re buena onda La gente que trabaja En este lugar Son casi todos argentinos Encima Y las palomitas Estas están buenísimas Estas están buenísimas La verdad que estoy sorprendida De lo que acaba de pasar Y dado que terminamos Al final Arreglando la cena Ahí Arreglando la cena Con los chicos De ¿Cómo era? Especiarium ¿No? Especiarium Estábamos hablando Con el chico De The Crime Y nos dijo Que conoce A los chicos De enfrente Que son los de Especiarium Que justo abrieron En febrero Que cuando empezó Aquí la pandemia Que la verdad Que no les estaba yendo Muy bien Que no está yendo Mucha gente Y eso Y que son muy buenos Son como cocineros Muy gourmet Son muy muy grosos En lo que hacen Y han trabajado Inclusive con Coca-Cola Para la sección De Coca-Cola gourmet ¿No? Que serían como Son cuatro Coca-Cola Que están como Tienen como especias Y tienen sabores Así súper fuerte Súper ¿No? Como top Bueno Trabajan ellos Con ellos O sea Para que se den una idea De lo grosos Que son O sea Lo grosos En España Sería como Lo pro Lo pro Que son Y nada La verdad es que no sé Nos pareció Como muy buena onda ¿No? O sea Así porque sí Así que nada Arreglamos la cena Y vamos a ir a cenar Más tarde ahí Vamos a Teníamos planeado ir a Maos Maos Vegetarian Pero vamos a ir Al final ahí Porque tienen un Bocadillo vegano Que hacen Que todavía no está En la carta Y nosotros Vamos a ser Los catadores La verdad Es que estoy Impresionado Con lo vacío Que está esta calle O sea Esta calle Se llama Portal del Angel Es una de las calles Más concurridas De Barcelona Esto El año pasado En las mismas fechas No se puede caminar No se puede caminar Y está vacía Completamente Me ha impresionado Mucho La verdad chicos Es que no puedo Aguantar el calor De Barcelona Yo tengo una gana De volverme ¿Tú también? Estoy deseando Que volver Y que suele Y te va a dar Para que refresque No sé si va a llover Pero más fresquito Va a hacer seguro El caso es que Hemos estado Deambulando por Barcelona No hemos hecho nada En específico Hemos ido al Nevermind Hemos pasado por Magua Bueno Se nos ha hecho la hora De cenar ya Nos ha dado hambre Así que vamos Así que vamos a ver Que tal la cena Esta Para mí promete Tiene buena pinta A mí por lo que me ha explicado El tipo Vamos a flipar ¿Vamos a qué? Vamos a flipar Además el cocinero Que dijimos que era uruguayo Que se llama Joaquín Es un pro Cocinando O sea Creo que tenía Bueno Ha estudiado gastronomía O algo así Y es técnico en gastronomía Y nada O sea La cosa promete Sí, sí Tiene pinta La cosa promete Bueno chicos Ahora os enseñamos Pedimos eso entonces ¿Estamos para beber? Sí La cercana Vamos a pedir Cerveza Santa Teresa 1796 Sumo de fruta de la pasión Sirope de hipa y eneldo Y ácido cítrico ¿Vas a pedirlo de uno? Sí, sí, sí ¿Vas a probarlo? ¿Lo probas tú primero? Ya he pegado un sorbo ¡Ay! ¡Qué hijoputa! Pero, pero, pero Está buenísima Lo sentimos por la calidad Pero Es que hay muy poca luz Hay muy poca luz Y el iPhone de noche No graba muy Estamos grabando No es demasiado bueno Se me olvidó decir que Este es uno de los cócteles Que tienen de Hechos ya de barril Tienen Cinco cócteles Hechos ya de barril Y, bueno Los otros cócteles Te los hacen al momento Esos son los únicos Que tienen de barril Bueno, a ver Vamos a probar Con la mentira y todo Sí, sí Venga Está exquisito Tiene un montón de sabor ¿Sí? Sí, sí Porque es muy raro de explicar Se nota que sabe Especiar súper bien la comida Porque es como Sentís un montón de especias Por todos lados Está buenísimo Pero bueno Te va a encantar Yo ya conozco Las caras de placer Chicos Aquí está como súper Tiene como un montón De sabores por todos lados Es buenísimo Volpe, golpe, golpe Sí, sí Exactamente Que te estás disfrutando ¿No? Yo no sé si nunca comí Una comida así ¿Alguna vez habías probado Un bocadillo de patata? Sí ¿Sí? Pero sí Yo nunca en la vida Había probado ninguno Pero No sé Lo que te digo Está como muy bien especiado Tipo Y bien distribuido ¿Me entendés? Como no hay partes Que estén muy picantes Está como todo muy uniforme El sabor ¿Conclusión? Está muy riva Muy riva 10 de 10 10 de 10 No, perdón 20 de 10 Porque hoy dije Eso es el de cream Que lo sé 20 de 10 Para dejar saber Que estábamos Bueno, pues 20 de 10 Entonces O sea Yo con lo que me quedé loco Aparte con el sabor Es con la cantidad de especias Y cositas que tenía O sea Ahora cuando nos bañamos Le voy a preguntar Todas las cosas Me las voy a apuntar Y las voy a poner Todo como me lo dijo el camarero Eso Vamos a ponerlo en pantalla Porque aquí tienen que saberlo Chicos Porque tiene demasiadas cosas Para que se hagan una idea De más o menos De lo que estamos comiendo Porque parece como un bocadillo Así de patata Pero Pero es mucho mayo Es muy intenso Todo lo que estamos probando Todavía no está en el bar O sea Estamos haciendo como el taste test Y esto son aceitunas Son aceitunas al kimchi Pero es kimchi coreano No japonés Me dijeron que tiene un toque Como menos picante Bueno Es un poco diferente Es un kimchi un poco más suave Y bueno Me voy a arder un poco A ver Porque el kimchi suele picar Es que encima a mí Las aceitunas Es una cosa que me encantan Pero Bueno chicos Tenemos postre también No sé Yo me quedé impresionado Con las aceitunas No sé Me quedé impresionado Con las aceitunas ¿Por qué? No sé Me gustó Me encantaron Para mí tan fantástico Sí, sí Increíble Las probamos Las probamos Le dimos vueltas Fue como Tan fácil Como kimchi Olivas Vacío Que maceren ahí Maceren Y dijimos Pues a lo mejor Me animo a hacerlas No me van a quedar igual Chicos No les puedo explicar Lo bueno que está El postre Otro nivel Bueno chicos Mira, mira el sudor Sí, sí Hace muchísimo calor Ya está Demasiado Bueno yo siempre digo Que la línea 1 En verano Es como el inframundo ¿Sabes? Porque está muy metida Para adentro Y ha tenido mucho calor Demasiado Más de lo que se pueden imaginar Resulta que estábamos En el bar Y tuvimos que cortar Toda la charla Y todo que estábamos teniendo Con los chefs Y eso Porque se dio cuenta Hans Que te había que mirar la hora Fijame que hora es 11.45 Mierda Y metros cierran 15 minutos No, no Era ni 50 Y los chicos dijeron Salid ya Salid ya Salid ya Nos despedimos así como pudimos Salimos corriendo Acabamos de llegar a Uquena Y yo creo que vamos a pillar El último tren Estamos esperando el metro Así que nada Así tenía nuestro día La verdad que me cayeron Súper bien Los de ¿Cómo era? Especial 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 Porque me cuesta tanto No sé Especial Me cayeron súper súper bien De verdad chicos Si pasan por Barcelona Denle una chance A la nochecita De comer algo Tomar algo Porque les va a explotar La boca O sea yo nunca comí algo así O sea yo desconocía Lo que era comer así De verdad Estaba muy pro Muy pro Y te atienden súper bien Aparte te tratan súper bien No sé Me gustó un montón El ambiente del bar También y todo Se lo ocurro De esas personas Así que De verdad súper recomendado Vino el metro chicos Así que bueno Vamos a despedir el video Es el momento ideal Ha sido un día intenso Esperamos que les haya gustado chicos Miren mis pelos Chicos si les gustó este video No olviden dejar su like Me gusta Manito arriba Y suscribirse al canal Si quieren ver más contenido Esperamos que les haya gustado Nos mandamos Un beso enorme chicos Chau 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 Chau